Hola amigos de la red, cuidar el medio ambiente es muy importante y nosotros nos sentimos comprometidos con esta causa. Es por eso que hoy les vamos a enseñar como reutilizar botellas de plástico que ustedes pueden volverla a utilizar en sus casas para hacer un porta revistas y también una útil bolsa plástica para guardar alimentos. Vamos a tener aquí a la Martita Espinosa que nos va a decir un poco que es lo que está haciendo ahorita. Bueno, para iniciar con los materiales, una o dos botellas de plástico, tape negro, una especie de navaja, esta es muy rústica, madera, un pedacito de madera, martillo y clavos. Así que lo primero que hacemos es quitarle esta parte de acá a la botella. Entonces nosotros aquí previamente ya teníamos adelantada, entonces terminamos. Esta partecita la vamos a utilizar para la bolsa práctica. Entonces esto es bien fácil. Ustedes van a agarrar el cuellito de la botella, la bolsita plástica donde ya tienen guardados sus alimentos, ¿verdad? Y la vamos a pasar a través del cuello. Simplemente, es bien sencillo, le hacemos una especie de torniquete ahí y agarramos el tapón de la botella, X marca, no tenemos publicidad con eso, vamos a tapar. Y la guardamos, ahí está. Seguro, sencillo, fácil, práctico y estamos reutilizando esta botellita de plástico. Bueno, después de que ya clavamos las botellas dentro de la maderita, lo que hacemos es meter las revistas. Es bien sencillo esto, muchachos. Ustedes lo pueden hacer en su casa y ya van a tener un recipiente para poner las revistas en su baño, donde ustedes lo quieren poner. Esto, pues, posteriormente lo tendríamos que clavar en una pared y eso es todo el proceso. Ya estamos reutilizando la botella de plástico que tanto contaminan y también, pues, un poquito de madera que a veces nos sobra de construcciones o de cosas así. Y, pues, ya tenemos un ejemplo de cómo podemos reutilizarla. ¿Qué te pareció a vos, Martín? Fácil, práctico y estás protegiendo el medio ambiente, así que esperamos que este tip y este otro lo apliques.